No tengo idea, la verdad. No, no tengo idea, güey. Entonces es Age Overwatch 2 o LOL. Ya me confundí. ¡No, es Overwatch, güey! El Age fue así como algo extraordinario, güey. Pero me cancelaron. Blizzard ahora puede intentar forzar mejor al League Sport en Overwatch. Ojalá no trolean. Ojalá, güey. ¿Qué onda de cabeza? ¡Saluditos! Ok, muy bien. Esta es mi última partida para clasificar. Estamos en Paraíso. No sé ni qué mapa es ese. A ver. Nunca he jugado acá. Voy a jugar Hanzo. Es la primera vez que he jugado aquí. A ver qué tal. Y si juega con una raza bien rota. No, ya tiene muchos años que no juega de StarCraft, Geralt. Ya tiene años que no juega de StarCraft. Como cinco años que se fue. Desde que salió Overwatch. Se fue de StarCraft 2, güey. Desde que se... ¿Cómo se llama? Desde que salió Overwatch. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos para acá. A ver qué carajo. ¡Diego, qué pedo! Bienvenido, papito. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, papito. Gracias, gracias. Ok, creo que vienen por acá. Sí. Ahí está la para. ¡Salud, papi! Gracias. Gracias, Diego. Bienvenido, papá. Muchas gracias. Ok. Ah, no. Ya me morí. Estoy mal posicionado. Uy, me quedan 20 de vida. Me morí. ¡Oh! ¡Me morí! Diez mil, algo así o más. Ya le está yendo bien al Pixie. Porque se hizo de las mejores sombras del mundo. Ok, vamos para acá. Lo más que el cochecito no deja de avanzar. Ok, tengo los soportes aquí. Deja flaqueo. Ok, mata a la gana. El chiste es matar a los soportes. El chiste es matar a los soportes siempre. ¡Fuck! ¡Fuck! Buenas, Jimbo. Sé que no me dirás porque soy del stack up 2. Salud, oye, cax. No, nada que ver, güey. Mientras uno me kites y me respetes. No, claro que te leo, perro. No, maldita sea. Déjame que por cosas de Blizzard capaz terminas en bronce 5, como Rubius. A ver en qué me dejan. No creo que dará en bronce 5. No creo que dará en bronce 5, la verdad. Ok. Ok, aquí lo que tenemos que hacer es matar al Reinhardt. Pero es que el Reinhardt tiene demasiada vida. Ya me mataron. No, tiene demasiada vida el Reinhardt. No me deja hacer un carajo. ¿Cuántas ganaste y perdí? Perdí como 12 y he ganado como 5, algo así. Está muy cabrón, güey. No sé qué pedo, güey. Está muy cabrón ganar. Con amigos o sin amigos, igual está bien cabrón ganar. No sé qué pedo con el matchmaking. No sé si me pongan gente mucho mejor. O simplemente uno es malardo, aunque sean del mismo nivel. Ok, vamos a ver. ¿Qué liga quedaste? Apenas voy a clasificar, güey. Otra vez ya me van a matar. Ok, voy a sacar a Bastion. Porque alguien tiene que bajar al Reinhardt. Alguien tiene que romper el escudo del Reinhardt. Porque no se está logrando. ¿Qué pedo, Pimpas? Saluditos. ¡Fuck! A ver, vamos a atorarle de nuevo. Ahí voy. Y es que el Ana está pasada de lanza. Hola, Reedy. ¿Cómo estás? Saluditos. ¿Tu Ana es muy buena? Sí, güey. Seguimos en todos los juegos. Trolea. Cambia la estrategia. Con el Reaper te metes atrás de ellos y te matan. No puede ser, güey. Ya perdimos, güey. Si nos estompearon de ida. No me imagino la... Ahora nos toca ataque. Ahora nos toca ataque. ¡Fuck! I don't want to get bronze. Ahí está. Vamos a sacar al soldado. Creo que el soldado es el más fácil de usar. No, pero no hiciste nada. Solo leíste el chat de Twitch. Ahora, ¿por qué andan jugando todos Overwatch? Chao, porque salió el 2, Reedy. Acaba de salir el 2. Acaba de salir el 2. Pero que no, Bastion estaba nerfeado. Sí, pero igual es un rompescudo bastante bueno. ¿Qué onda, Charalo? ¿Cómo estás? Bienvenido, papito. Llora, Diamante. No hago guachuno, güey. No hago nada ahorita. Qué pedotear va a caer por la suba, papito. Muchas gracias. Otro mesecito para que ya sortees a la muy amable, papi. Gracias. Pues no hemos llegado a la meta, güey. Está complicado. Hay que matar a la Phara. Hay que matar a la Phara. Tienen un Bastion también. Ok, la Phara la acabo de matar. Buenísima. Buena, buena. Están atrás del... Hecho 2.000 de daño. Casi no ha hecho nada. Eras Diamante hace 36 seasons. Era yo Diamante como en el 2017, tal vez. Sí, 2017 era yo Diamante. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Ok, vamos para acá. Está complicado. Está complicado. Ok, es que sí están haciendo mucho daño. Ok, matamos al Reinhardt. Creo que con el Reinhardt muerto ya podemos hacer algo. Ya podemos hacer algo mejor. El problema es que nadie está bajando la Phara. Shoot Phara. Shoot Phara. Sí, ahí está. Le empezaron a pegar la Phara. Buenísima. Creo que ya empezamos a avanzar. El peor es que ellos nos estompearon y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Qué pedo, Pipe? Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Gracias, Pipe. Gracias, gracias. El mejor jugador de OU de las Islas Caimán. Saludos, Pito. Saludos. Bienvenido, bienvenido. Ok, adiós. Vamos a curarnos. La Mercy me está curando. Buena, 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 buena. Buenísima. Ok, perfecto. Excelente. Listo, lo matamos. Buenísima. Ahora, como ya tengo ultimate, creo que puedo hacer algo por acá. Creo que podemos hacer algo aquí. Nada más voy a esperar a prender la ulti. Ahorita le voy a quitar el escudo al Reinhardt. Que se le caiga pedazos del escudo. Uy, la Phara está pegando duro. Bueno. Muy bien. Tengo ulti, ¿eh? Ojo. Ok, matamos a salvación. Excelente. Ok, voy con ulti. Taca, 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 taca. No, mames. Sobrevivió. ¡Ah! ¿Cómo va a sobrevivir? Bellico, qué pasa, güey, Ganfros Vigs. Gracias. ¿Cómo va a sobrevivir? Es que le metió la ulti el Lucio, güey Justo le metió la ulti el Lucio Fuck Dice que Pharah tiene uno de vida Oh, ya la curaron El Ratatouille ese está tremendo Es que no puedo creerlo Que nos hagan, o sea, que hagan lo que quieran con nosotros No tiene sentido No tiene sentido Ve nomás Ve nomás la pitiza que nos están acomodando Literal, es una pitiza Lo que nos están acomodando Pitiza absoluta Ay, la cosa esta No me jodas Uy, lo estuñaron, buenísima, se murió Está muerto, está muerto, está muerto Buena, 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 buena Buena, buena, ya no tengo como curarme Es que la Pharah es buena No, es que la Pharah es buenísima Y ahí nos mató la ulti el John Rat No, es que la Pharah es muy buena La Pharah es muy buena, es muy buena Hay alguien muerto ahí, no Ah, estaba dormido No, está bien disgusting la ratita esta Está bien disgusting No, no me jodas Se fue con uno de vida Con uno de vida Bien, qué disgusting El elo del StarCraft 2 no se pasa al Overwatch 2 No No, no se pasa Ah, se quedó con nada de vida Fuck Se escondieron todos Y mira, la rata esta sigue viva Ahí está, la matamos Buenísima Vamos a curarnos Y es que el John Rat También sigue haciendo bastante daño ahí Sigue haciendo mucho, mucho daño Que me revivieron Fuck Fuck GG No, madre Qué pitiza No, me van a poner en bronce, wey No, me van a poner en bronce, papito Mira, Jim Te mandan saludos Sí, vi, wey Sí, vi que Sasha Gray me mandó saludos Sí, vi, wey Sí, sí, vi que Sasha Gray me mandó saludos Dios tiene a sus favoritos Es mi exnovia Ándale Es que fuimos novios cuando yo tenía como 15 años, wey Yo tenía 15 años, fuimos novios Ella no lo sabía, pero Ok, muy bien, listo, listo, listo Ok, le pegué a la dana Mira, por ejemplo, este mapa es bueno para snipers Mira, esto es una pelea de sniper contra snipers Le acabo de demostrar quién es su padre Viste, la maté Así es que ahorita la voy a obligar a dejar de jugar sniper Adiós a otro personaje Listo, estamos bien Estamos bien Ok, volví a matar a la Volví a matar al sniper de ellos Ya tiene que dejar de jugar sniper Tiene que dejar de intentarlo Soy su padre Matamos al roadblock Perfecto Ok, hay que tener cuidado porque su sniper se va a asomar Ya casi tengo ultimate Un disparo más y tengo ultimate Ok, me acaban de disparar Me tienen que sanar Lana, no, es Widowmaker Era Widowmaker La Widowmaker enemiga No me jodas Me dieron hasta para llevar Fuck No me la container Dirían ahí En la LLA Ok, perfecto Maté a la Sojourn Buenísima Tengo ulti, voy a usarla Lana está ahí Ahí viene el roadblock Estoy esperando No se asomaron Siguen sin asomarse Y es que esto es lo bueno Porque no hemos dejado que avancen Ay, babos No hemos dejado que avancen Ay, la Widowmaker La vi tarde No, la vi tarde Parece bueno y todo el Jaime En esta Liga 6 niveles Wey, no como en casa A ver, vamos a ver Me voy a posicionar aquí atrás Ok, perfecto Maté a Sojourn Hay una Widowmaker Ahí atrás Adiós a la Widowmaker Te pegue a Lana Ok, están peleando Contra la Lana A ver si se asoma tantito Ya la mataron Ahí está, la maté Perfecto, muy bien Excelente Perfecto, estamos bien Estamos bien Ahora tengo que tener cuidado Porque la Widowmaker Puede venir por la izquierda Puede venir por el medio Allá está atrás Ya la vieron Muy bien Quedan 30 segundos Ya ganamos Buena Buena, buena, buena Muy bien Estamos bien Estamos bien Ok, le pegué en la cabecita Voy a usar esto Ok, maté a Sojourn Excelente, listo ¿Sabes qué es lo bueno? Que ellos no están Este Ellos no están Aprovechando Genji o algo así Y no me están Viniendo a matar No la están aprovechando Era para que sacaran Un flanqueador Y me mataran Está bien fácil Matarme Está muy fácil Matarme Y aún así No la aprovecharon Aún así No la aprovecharon Fuck Re mal Me caía que hubiera Doble tanque No podía yo jugar Widowmaker Porque me encanta No Me encantan Los snipers Ok La Widowmaker De ellos está acá Aguantame un tantito Perfecto, muy bien La matamos Excelente Ok, vámonos para acá Ahora sí Perfecto, lo maté Muy bien Ahora vámonos para acá Ahí está avanzando Ya ganamos 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 No están haciendo nada ellos No están haciendo nada Muy bien Ahí está, murió Perfecto Vamos a poner esto aquí Me están matando por atrás Es una sombra Listo, ganamos Buena Ahora sí Por favor Por favor Por favor Reconoce mi esfuerzo Reconoce que no soy tan malo Jueguito 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 Por favor Mira Me dieron la jugada De la partida A ver Me dio pena Me dio pena ¿Qué mierda? Qué basura De jugada Qué basura De jugada Ok Gente Se viene Se viene Espérame Smile Espérame Te tengo agregado Te tengo agregado Te tengo agregado Se viene Mi liga No No, no estoy triste No puede ser Oigan Oigan, no importa Es un bug Es un bug Qué pedo Naruto Va, va, va Es un bug Es un bug Acuérdense que a todo el mundo Le están dando Acuérdense que a todos Les están dando ¿Cómo se llama? Bronze Bronze 5 A varios les están dando Bronze 5 Es normal Es la máxima liga En la que te pueden poner Y ya de ahí vas escalando Es por temas de MMR Fuck